Dos militares heridos en el hospital de Esperanza, ambos deconocen cómo y dónde fue el accidente. ¿En qué te venía? ¿Motor? ¿Con quién? El nuevo director regional de salud pública, doctor Salas, habló y rueda de prensa de un robo en el almacén de esa institución en el periodo de transición. Y la parte jurídica también investigó el robo y el resultado se le llevó a la policía para que el departamento de robo haga su respectiva interrogación, indagación y pueda dar una respuesta sobre el problema. El doctor Domingo Colón, gobernador provincial de Valverde, en una entrevista frente al cuartel en Mao, habló del paro de los médicos y de una posible solución al problema. Y lo que queremos es que ellos le pongan esa actitud porque también está el doctor Salas, que es un director regional nuevo, que debe haber un compás de peras. Y además, y además, estamos afectando a la ciudadanía, a la gente pobre que necesita el servicio. Finalmente, aparecen una camioneta cargada de medicamentos de contrabando, según manifestó el general Jiménez, director regional de la Cuarta Brigada de Infantería, Ejército de la República Dominicana. La camioneta es una Toyota Tacoma, color verde. Aquí está la placa y el nombre de la persona, que ya ustedes se encargarán de... Esas han sido las principales noticias en la provincia de Valverde. En un reporte especial de Noticias Uniteve para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Retorno contigo, Josepina. Muchísimas gracias, Juan José, por este interesante...